hola hola cómo están familia bella espero que estén muy bien bienvenidas a un nuevo blog el día de hoy chicas pues toca que hacer como todos los días chicas yo acabo de llevar a los niños a la escuela hoy es viernes y pues bueno también ahorita que llegué me puse a limpiar la camioneta me puse a limpiar la camioneta me puse a barrerle allá afuera las perritas porque la luna ya acabó con la casita esa de madera de ellas ya terminó con esa casa chicas ya le están quitando todas las tablas hace un destrozo de madera allá afuera porque quita una tabla y la despedaza la despedaza con los dientes entonces yo creo que al rato o mañana le voy a comprar un hueso un hueso así grandote para que esté pues ahí como que rasguñándolo verdad para que se le quiten las las ganas de estar pues quitándole las tablas a la casa y pues también ahorita le acabo de abrir a la bomba a la agua que sale para llenar la piscina porque se está bajando chicas está bajando el agua y no sé por qué no está haciendo calor pero se baja el agua entonces ahorita le prendí ahí ya la llave para que para que se llene al nivel donde tiene que estar y pues bueno este ahora me voy a poner a limpiar como les digo tengo por acá pues las botellas y otras voy a retirar voy a limpiar voy a dejar muy bonita mi casa porque ya mañana por fin de semana este les iba a decir que los chayotes chicas súper buenísimos pero sí como que están un poquito tiernitos todavía voy a dejarlos que deje en la planta a que se pongan un poquito así como como sazones este porque están un poquito tiernitos están perfectos para el caldito de res pero estaban deliciosos buenísimos 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 chicas este nos encantaron nos encantaron mis chayotitos primera vez que nos da la plantita de chayotes y nos gustó muchísimo se quitaba súper fácil la carnita de la cascarita y bien buenos y pues bueno chicas las dejo o no las dejo vénganse conmigo así que hacer acompáñenme así que hacer les voy a mostrar un poquito de mi que hacer el día de hoy este así que bueno hay que ponernos música para motivarnos y a darle con todo así que bueno manos a la obra espero que estén muy bien y gracias por estar nuevamente en este nuevo blog acompañándonos así que pues a darle chicas a darle les mando besitos muchas bendiciones y gracias por ese bonito apoyo que nos dan que nos dejan en los comentarios gracias por su cariño gracias muchas gracias como siempre se los digo yo mis chicas muchas gracias por ese cariño que nos tienen a través de esta pantallita muchas muchas gracias así que a darle o nos hacemos un café nos hacemos un café y después le damos con todo un café y después le damos con todo ¡Suscríbete! 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 Y bueno, mis chicas y mis chicos bellos, espero que se estén motivando también ustedes en verme, en hacer mis quehaceres. Pues de eso se trata, que yo a través de mis videos también los motive en hacer sus quehaceres. Siempre me piden que les comparta cómo hago yo mis quehaceres, que porque así ustedes se motivan. Y pues aquí están unos pedacitos para que también ustedes chicas se motiven. Yo me pongo música y ando baile y baile, ando cantando como loca, pero siento que de esa forma termino rápido mi quehacer. No les puedo poner pues aquí la música en los videos porque me dan derechos de autor, pero pues yo pongo canciones en mi televisión, les subo a todo lo que da. Y pues ando bien a gusto chicas, yo limpiando bien a gusto con mi música, la que me gusta. Y pues escucho de toda la música, ando bien actualizada, miren mi altarcito, ya lo voy a quitar chicas, algo muy sencillito. Bueno, nos pasamos aquí a mi habitación, vamos a atender la cama, vamos a ponerla bonita. Yo ahí chicas como que sufro un poquito con mi teléfono porque a veces se oscurece mucho o a veces hay mucha luz. Entonces pues ahí trato de hacerle las tomas bonitas para que se vean muy bien y ustedes puedan apreciar muy bien lo que yo estoy haciendo. Bueno, pues ahí sacudo muy bien yo pues lo que viene siendo la cobija esa, ese dredón. Con esa ya nos cobijamos chicas. La verdad que está súper calientita, está muy bien para el frío y para el calor. Yo pues ahí voy a acomodar mis cojines y cama tendida y a gusto, miren chicas. Aquí yo voy a estar rellenando este contenedor con cotonetes y palillos para los dientes. Ya le hacía falta ahí un relleno. Y también chicas lo voy a estar haciendo con el baño de afuera porque también ya le hace falta un relleno a ese contenedor. Miren, ahí voy a estar poniendo ya los palillos para los dientes y los cotonetes. Y después chicas yo me puse a lavar los baños pero no les mostré eso. Y bueno, pues aquí vamos a estar limpiando muy bien la cocina. Voy a limpiar muy bien la estufa, los gabinetes y vamos a dejar esa cocina muy limpiecita. Y pues bueno, yo las voy a dejar con esta musiquita para que se motiven y sigamos limpiando. Y pues bueno, yo las voy a dejar con esta musiquita. Miren chicas, desde que llegaron esos aquí, no se mira muy bien la calle. Se la pasan haciendo donas ahí y me da miedo que se venga un carro para acá y tope aquí en nuestra casa. Pero ahorita nada más como que quemó llanta, pero siempre hacen donas ahí. Me da miedo. Bueno chicas, aquí miren ya vamos a comer. Ahorita acabo de llegar con los niños de la escuela. Cuando les mostré el clip de la camioneta que estaba quemando la llanta allá afuera, acabamos casi de llegar de la escuela. Y pues vean, aquí estoy calentando nuevamente este guisadito que hice con la carne que quedó el día de ayer que fuimos allá al panteón. Nada más la estoy calentando porque tengo otra cosita ahí en el microondas que estoy calentando. Entonces por acá tengo arrocito que tenía el día de ayer que hice y también sobró pasta de macaroni en cheese. Miren, es una ensalada. Es una ensalada de macaroni. Miren. Ensalada de macaroni. Y por acá nos trajimos los huesitos que quedaron. Ahorita le acabo de dar a las perritas. Ahí me quedan todavía dos. No, tres huesitos para más tarde se los voy a dar. Y pues sí, miren. Por acá tengo aguacatito. Y como les digo, ahorita calenté el arroz. Nada más estoy esperando que se caliente muy bien este guisadito que hice con la carnita que quedó el día de ayer. Esta carne ni siquiera la tocamos, chicas. Miren, esta carne. Ni siquiera la tocamos. Nada más nos comimos el pollito. Pero llevamos pollo, carne, papas. Todavía hay papas en el refrigerador. En la mañana no les mostré mi almuerzo, pero me sirví papitas y me sirví macarrón. Ensalada de macaroni. Así que bueno, chicas, sí. Esto vamos a comer el día de hoy, hoy viernes. Y pues bueno, provechito si van a comer o si están cenando o almorzando. Provechito. Miren, chicas, eso se ve muy bueno. Por ahí le puse nada más una piecita de pollo que quedó. Pues dije, ay, la voy a poner ahí. No pasa nada. Así que bueno, ahí está. Y esto es como steak. Sí, es steak porque hasta ahora necesita la carne. Así que bueno. Chicas, yo ya me bañé. Hace la día que me acabo de bañar. Pero me estoy poniendo un tratamiento en mi cabellera. Que si me funciona, se los voy a recomendar. Pero bueno, ahorita me lo voy a ir a lavar otra vez. Porque pues lo dejo actuar una hora. Así que bueno. Como les digo, si me funciona, les compartiré lo que estoy usando. Y pues, este, me puse mi batita porque pues me voy a lavar el pelo. ¿Saben qué? Como vamos a esperar a Chava. Como es viernes, siempre los viernes nos desvelamos. Porque lo esperamos. Y a veces estamos mirando la película. Pero el día de hoy, pues no estamos mirando la película. Pero sí. Todos los viernes lo esperamos. Y a veces él llega. Y a veces nos trae a cenar. A veces no. A veces miramos película. A veces nos afectamos como a la una o dos de la mañana. Pero pues bueno. Bueno, este, voy a poner a cocer este chaviotito que quedó del día de ayer. Ay, me picó. Y por acá me estoy tomando un té. Un té para que, para que me limpie todo mi estómago. Para ver si me ayuda. A sacar todo. Y amanecer. Bien esquina. Ay, no se crea. Bueno, sí. Bueno, ayuda. Ayuda para limpiar el estómago. Ya me lo estoy tomando. Miren. Aquí está. Entonces, bueno. Ahorita voy a guardar ese guisado que hice para mañana. Para si chavales quieren almorzar. Pero ahorita voy a poner el chayote. Le voy a poner un poquito de sal. Y Damaris tiene la freidora. Se está. Se está calentando unas chiquenaves. Y bueno chicas. Ya se nos acabó el día. Ya se nos acabó el día. Fuimos a caminar como todos los días. Como nuestra rutina de todos los días. Y pues, sí. Ahora voy a ver si. Si miramos una película. Tengo una película que me recomendaron. Está muy buena. Es de suspenso. Entonces la voy a ir a la madre. Es que si la miramos. Son las 8.35. Así que ya me voy a lavar el pelo ya. Porque le di una hora y ya. A las 8 y media iba a ser la hora. Ya son las 8.35. Pero no pasa nada si me pasa. Entonces pues, sí les digo. Ahorita que me lave el cabello. La voy a ir a la madre. Así que si quiere. Que veamos una película. Una película esa que me recomendaron. A ver si quiere. Si no, mañana la vemos con Chava. Pero pues. Para verla. Para verla en lo que está mi chayote. ¿Qué quieres, papi? ¿Qué quieres? ¿Quieres una banana? Ay, a Mateo le encantan las bananas. ¿Quieres una? Ok. A ver, vamos a pelarla. Poquita, no mucho. A ver. Mordela. 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 Ay, qué rica banana. ¿Está buena? ¿Está buena la banana? ¿Sí? Ay. Ok, chicas. Voy a poner el chayote. Y. Le voy a dar una enfadadita. Y las dejo. Las dejo porque me voy a ir a lavar el pelo. Como que sentí eso un poquito. Queda mojadito. Como cuando te pones el mousse. Así queda. Como mojadito. No, mi amor. No lo tires. Ahorita acabo de mirar el clip que les acabo de grabar. Al agacharme, chicas. Me veo media pelona de acá, ¿verdad? Media calva. Pero es que porque lo que me puse hace que tu pelo se pegue. Y se entiece. Entonces, pues sí, chicas. Ya como ustedes saben, se me cae bastante pelo. Y a lo mejor se me pegaron los pelitos así. Me vieron toda calva. Pero bueno, chicas. Los años no son en balde. Ya se me está cayendo mucho el pelo. Pero como les digo, es lo que me estoy poniendo. Ojalá y me ayude. Ojalá y me ayude. Y bueno. Y me salga el cabello. Y me ayude. Pues para lo maltratadito que tengo. Así que sí. Pero bueno. No pasa nada. Si me ven por ahí. Calvita. Calvita y los pelitos pegaditos. No pasa nada. Miren. Como se siente aquí. Bien. Y eso. Pero bueno. ¿Quién viene conmigo? ¿Vamos a poner las pijamas? Sí. Vamos a ponerte las pijamas ya, mi amor. Para que duermas. Mañana lo voy a bañar. Porque el día de ayer lo bañé. Entonces mañana lo baño. Este. Y pues bueno, chicas. Miren. Ya me lavé el cabello. Ahora te voy a poner el aceite que me pongo. Porque me siento la cara así como que muy estirada. Me hace falta mi aceitito. Y yo estoy usando este. Que es el de Argan. El de Argan me encanta. Me encanta como deja el rostro. Y estaba usando otro. Pero se me terminó. De los que me mandaba la compañía de Optoli. Pero se me terminó. Y voy a usar este. Este me encanta como les digo. Hace tiempo cuando vivíamos allá en Santa Clara. Este. Lo usaba. Y me gustaba mucho como me dejaba el rostro. Entonces pues. Lo volví a comprar. Pero lo compré esta vez en Amazon. Yo lo compraba en la CVS. Pero. Lo compré en Amazon. Unas gotitas nada más. Y pues todas las noches chicas. Todas las noches me lo pongo. También me lavo la cara con el jabón de conchanaca. Que siento que me está ayudando. En quitarme la manchita que tenía aquí. Este ya no se ve. Tan así tan manchada. Como se miraba la mancha. No se miraba. Pues tan oscura. ¿Verdad? Miren. Ya no se ve tan oscura la manchita. No sé si ustedes puedan ver allí. Pero yo en realidad. Ya no me la he hecho de ver mucho en los videos. Porque si me la estaba echando de ver mucho. Esa manchita oscura que me había salido aquí. Pero ya últimamente ya no me la veo tan así tan oscurita. Yo creo que me está ayudando mucho. El jaboncito ese que uso de conchanaca. Y también el aceitito este de argan. No sé chicas. Pero yo pienso que me está ayudando mucho eso. Y también pues me pongo la cremita para el sol. La que les mostré. La que me llegó. Aquella vez que también la compré en Amazon. Que es esta. Miren. Este siento que también esta me ayuda mucho. Para el sol. En las mañanas me pongo. Y cuando voy por los niños me vuelvo a poner. Porque yo no sé. Este sol. Está frío. Pero el sol sale. Pero fuerte chicas. Fuerte fuerte sale el sol. No sé por qué. Pero como les decía. El sol sale súper 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 calientísimo chicas. Súper caliente. Súper caliente que. Que me quema. De este lado. Cuando el sol me pega aquí. Que voy a la camioneta. Me pega y siento que me arde. Sale súper caliente. Yo no sé por qué sale el sol tan caliente. Si ya estamos pues. En el tiempo del frío. El día de ayer sí estuvo calientito. Pero el sol salió súper caliente. El día de hoy también como que. No hizo tanto frío. Y se puso medio medio. Pero el sol estaba caliente chicas. Entonces cuando está súper frío. Y sale el sol. No se siente tan caliente. Pero el día de ayer y hoy. Sí salió súper caliente. Así que bueno. Pues ya. Yo me lavé el cabello. Nada más voy a esperar. Mi chayotito para cenar. Por acá mi damar ya está cenando. Mateito que. Pensaba bañarlo mañana. Pero yo creo que lo voy a meter a bañar ahorita. Ahorita lo voy a meter a bañar para que derme a gusto. Así rapidísimo. Ya mañana no lo baño. Sí es lo que voy a hacer. Ya le pongo sus pijamas para que derme a gusto. Así que bueno chicas. Yo me voy a cenar mi chayote. Y aquí nos vamos a quedar hasta que Chava llegue. Yo creo que nos vamos a desvelar un poquito el día de hoy. No mucho. Porque nos desvelamos el día de ayer. Bueno tampoco nos desvelamos tanto. Porque Chava iba a trabajar el día de hoy. También porque los niños iban a ir a la escuela. Pero como hoy es viernes. Y los niños mañana no van a la escuela. Entonces pues nos vamos a desvelar. Poquitito, poquitito. Para mirar la película. Pero sí voy a bañar a Mateo para que se relaje. Y duerma a gustito, fresquecito. Porque ahorita pues ya. Ya le quito la televisión un rato para mirar la película. Y él sin televisión se va a dormir rápido. Así que bueno mis chicas bellas. Yo aquí me voy a despedir. No sé si mañana le vayamos a continuar con el vlog. O hasta aquí voy a dejar este vlog. No sé. Cómo es que vaya a quedar. Pero bueno. Si sí. Pues mañana las veo. Y si no. Pues las veo en el próximo videíte. Y les mando besitos. Muchísimas bendiciones. Se me cuida. Se me acabó el tiempo. No quiere que me despegue de ustedes este teléfono. Bueno chicas. Pues se me cuida. Las quiero mucho. Y las veo en el próximo videíto. A ver si. A ver si no. Mateo. Diles bye a las chicas. Diles bye. Bye. Se me miran los ojos bien amarillitos. Miren. Miren qué bonito se me ven los ojos. Buenas noches. A mí también. Buenas noches. Para que viene de Amarese a mirarse sus ojos. Ay qué bonitos ojos. Aquí está la cámara. Mira para acá. Ay. 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 ¡Gracias!